Bienvenidos, amigos. Esto es nuestra exégesis simple para el domingo quinto durante el tiempo ordinario en el ciclo A. Es decir, que vamos a tener un texto de San Mateo y, según mi entender, es el texto más corto de los evangelios del domingo en este año. Son solo cuatro versículos, lo cual va a ser de este programa nuestro, de esta exégesis simple, va a ser una especie de excepción por el tipo de propuesta, el tipo de análisis que vamos a ofrecer. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina y vamos a acercarnos a este texto, pero primero vamos a acercarnos a la oración. Vamos a pedirle al Señor que el don de su Espíritu nos guíe, nos defienda, nos conduzca y, sobre todo, que esta palabra, que ya está escrita, primero en papiro y luego en papel o en piedra o en sistemas electrónicos, quede, sobre todo, impresa y viva en nosotros. Nos unimos a la oración de Jesús. Bueno, nuevamente, bienvenidos y vayamos al texto. Lo tenemos aquí, en su lengua original, y lo leemos siempre primero en español. Capítulo quinto de San Mateo, versículos del trece al dieciséis. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el texto que tenemos para este quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Como comentaba antes, es el evangelio o el pasaje del evangelio más corto que tenemos durante este año. Y las dos expresiones centrales, podríamos decir protagónicas, son la sal y la luz. Vosotros, 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 vosotros sois, la sal de la tierna. Halas, halatos, es una palabra neutra en griego que significa la sal. Y aquí hay que recordar muchas cosas. Hay que recordar, por ejemplo, el inmenso valor que tenía la sal en tiempos antiguos. Los diversos usos que tenía la sal en esos mismos tiempos. Y a partir de ahí, tratar de encontrar el significado de esta expresión tan sencilla, tan simbólica de Cristo. Fuméis este tojalas tesges. Vosotros sois la sal de la tierra. Eán, una conjunción que introduce una posibilidad, una, podríamos decir, un escenario diferente, una hipótesis. Eán, de tojalas, monasté, entini, alistesetai. Eis, udenis, jiei, eti, eime, blecen, exo, catapateis, zai, catapateis, zai, hipotonanthropon. Bueno, esa es la, ese es el texto que tenemos en el versículo número, número trece. Y observemos en primer lugar que esto es continuación, directa continuación del evangelio que fue leído el domingo pasado. Que es el domingo de las bienaventuranzas. El texto de las bienaventuranzas llega hasta el versículo doce. Y aquí empezamos en el versículo trece. Vosotros sois la sal de la tierra. Eán, de tojalas, monasté, si la sal se desvirtúa. Ese, ese monasté es, es interesante. Monaino, monaino, significa algo que es como, como lo podríamos describir, como tonto, como sin gracia, como insípido. Bueno, entonces, aquí está hablando Cristo precisamente de una sal que no tiene gracia. Ahora, se suele traducir, o en muchos lugares se traduce, por si la sal pierde su sabor. Pero está mejor esta traducción, que es tomada de la Biblia de Jerusalén, si la sal se desvirtúa. Desvirtuarse, que es eso, es, es precisamente perder, perder su gracia. Es perder su, perder su fuerza, perder su, su razón de ser, perder su razón de ser. Literalmente, está conectado con, con la tontería, con la necedad. Entonces, el verbo monaino significa, literalmente, como actuar sin gracia, tontamente, sin propósito, de una manera necia. Se aplica, en primer lugar, a las personas, pero aquí Cristo lo está aplicando, lo está aplicando a la, a la, a la sal. Si la sal se vuelve, se vuelve, ¿qué diríamos ahí? Sin gracia, sin virtud, sin lo que es propio de la sal. E andetohalas monanze, 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 monanze está en voz media, y indica, pues, que se vuelve, se, 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 se desvirtúa. Entini, entini significa de qué manera, o cómo, aliscesetai, alitzo, perdón, jaliscesetai, jalitzo, es un verbo, eh, que viene de jalas, precisamente, de la sal, jalitzo, jalitzo significa salar. Ya nos hemos encontrado con varios verbos con esta terminación, so, que es la que muchas veces en griego sirve para transformar un sustantivo en un verbo. Por ejemplo, jalas o jals, es, es, es otra, eh, otra grafía para la sal. Sal, jalas es la sal, jalitzo es salar. Entonces, ¿cómo se le salará? ¿Cómo se le dará? ¿Cómo, cómo volverá a ser sal? La sal que se ha desvirtuado, es lo que plantea Cristo. Eis uden ishiei, eis uden ishiei. Uden, nada, o para nada, eis uden significa para nada, ishiei. Ishiei, del verbo ishio, que significa poder, poder. Entonces, no puede nada, literalmente lo que dice es eso, no puede nada. Aquí traducen ya no sirve para nada, pero un poco más literal por el verbo ishio que tenemos acá, conjugado, un poco más literal lo que significa es poder. Es decir, está haciendo alusión a la incapacidad, a la impotencia. La sal que se ha desvirtuado es una sal impotente, una sal que no logra su propósito, que no puede lograr su virtud propia. Eis uden ishiei, eti, sino, ei me blecen, blecen, está indicando el ser arrojado, está en voz pasiva. Ese blecen me parece que corresponde al verbo valo, vamos a verificarlo por aquí, que no quiero decir efectivamente el verbo valo, eime blecen, no puede nada, sino para ser arrojada exo, fuera, ser arrojada afuera, catapateistai, catapateistai, hipotonanthrocon, ser arrojada afuera, catapateistai, es un infinitivo pasivo, catapateo, quiere decir pisotear, catapateo, pisotear, catapateistai, es ser pisoteada. Entonces, no puede nada, sino para, sino ser arrojada afuera, para ser pisoteada. El infinitivo en griego muchas veces tiene ese sentido de propósito, de intención. Entonces, blecen, catapateistai, está indicando el ser arrojada para ser pisoteada, hipotonanthrocon, este es el sujeto de ese verbo pasivo, catapateistai, está en pasivo, ya dijimos un infinitivo de catapateo, hipotonanthrocon, por parte de los hombres, ser pisoteada por los hombres. Bueno, esta es la, digamos, el texto original, y nos damos cuenta que el sentido, pues realmente es bastante claro, pero hay una riqueza muy grande que la vamos a descubrir en unos pocos minutos. Aquí tenemos el texto latino, que básicamente nos deja en lo mismo, pero es interesante cómo, cómo traducen aquí el, 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 el verbo, el verbo monaino, moraino, perdón, moraino, moraino, que es, es el verbo de, de desvirtuarse. Mira cómo lo traducen acá, en latín, si la sal se vuelve vana, en cuos alietud, cómo, en qué o de qué manera se salará, cómo salar la sal, la sal que, que se ha vuelto vana. Ad niquilum valet ultra, no sirve para nada, ni si ut mitatur foras, sino para ser arrojada o enviada afuera, et con culchetur abominibus. Ese es el catapateistai. Si lo estoy pronunciando bien, catapateistai, hipotonanthropon. Bueno, ¿qué nos quiere decir? El sentido está claro, se trata de la sal, eso nadie lo duda, pero ¿qué nos quiere decir este texto? Entonces, es aquí donde hacemos como un pequeño excursus, y vamos a irnos un poquito a este tema de la sal en la Biblia, que es un tema muy interesante. Vamos a ver en contextos del Antiguo Testamento por qué era tan significativa la sal, y por eso, ¿qué puede querer decir esa expresión de Cristo sobre la sal? ¿Qué puede querer decir en el contexto del Sermón de la Montaña? Vamos a hablar concretamente de cuatro aspectos, cuatro aspectos de la sal, pero ahora aquí tenemos una pequeña dificultad de conexión. Vamos a ver, aquí está. Vamos a hablar de lo que es una alianza de sal. Aquí está presentando sus dificultades. Una alianza de sal. Luego comentaremos, es decir, la relación entre la sal y la alianza, eso es lo primero. Lo segundo, la relación entre la sal y la purificación. Lo tercero, la relación entre la sal y el sacrificio. Y lo cuarto, la relación entre la sal y el juicio de Dios. Fíjate toda esa riqueza semántica que uno solo la encuentra si va al Antiguo Testamento. Es ahí donde realmente lo encontramos. Entonces, empecemos por la relación entre la sal y la alianza. ¿Qué cosa con esto? Vamos aquí a hacer un último intento para ver cómo podemos conectarnos mejor. A ver, hacemos un nuevo intento. Hacemos un nuevo intento para ver estos aspectos de la sal que son interesantísimos. Entonces, la sal en la Biblia. Observemos lo que se dice en Números. Esto es Números, el libro de los Números. Capítulo 18, versículo 19. Observemos esta expresión que aparece aquí. Un pacto de sal delante del Señor para ti y para tus descendientes contigo. Eso está en el libro de los Números, capítulo 18, versículo 19. Aunque yo debo decir que por razones que no conozco, hay algunas traducciones de la Biblia que omiten esta expresión. Esta es la expresión literal, como está en el texto hebreo, en Números 18, 19. Perpetuo pacto de sal. Uno puede especular un poco de dónde viene esa expresión de pacto de sal. ¿Cuál es la que? ¿Qué es lo que hace que la sal tenga como ese valor de algo perpetuo? Y hay dos teorías. Y es que muchos alimentos, pues, se deterioran o pierden su sabor. Es famoso el caso de la miel, por ejemplo, que la miel de abejas, que no se deteriora, aunque sí puede cristalizarse, endurecerse. Pero bueno, si luego se hace el procedimiento correspondiente, la miel, pues, no se daña. Lo mismo sucede con la sal. La sal no se daña. Por eso, la expresión que utiliza Cristo de que si la sal pierde su sabor, o si la sal se desvirtúa, o si la sal se vuelve vana, son expresiones realmente muy raras, si uno se pone a analizarlo. Y son expresiones raras porque no es una experiencia que uno tenga. O yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se habrá encontrado con sal que no sabe a nada, sal que ha perdido su virtud, su fuerza. Entonces, una teoría sobre qué significa la expresión alianza de sal es esa, que así como la sal permanece y sigue salando después de mucho tiempo, es posible que se compacte, es posible que se humedezca, pero la sal sigue siendo sal, así una alianza de sal está indicando algo que siempre conserva su fuerza. Esa es una teoría. La otra teoría tiene que ver con algo muy bonito, que es cuando tú mezclas dos cantidades de sal, o dos montos de sal, o dos poquitos de sal, que después de que están mezclados es imposible separarlos. Esa es otra de los sentidos. Esto lo vamos a reforzar con un ejemplo que aparece en un momento. Entonces, por ahora quiero destacar cómo la expresión alianza de sal o pacto de sal está en la Biblia para indicar el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. El tipo de relación que Él quiere es una relación perpetua, como es perpetuo el sabor de la sal, o como es perpetua la mezcla que se haga entre dos bultos de sal o dos poquitos de sal. Otro texto que nos habla en el mismo sentido es el segundo libro de las crónicas, capítulo 13, versículos del 4 al 5. Nos dice, Esta expresión de Abías es una expresión además muy valiente, por lo que se trata de hablarle a Jeroboam, y Jeroboam pues era rey, era el rey de Israel. Y dice aquí, no, es que el verdadero rey es David. Bueno, esa palabra valiente de Abías está refrendada con esta expresión. Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal. Eso está en el segundo libro de las crónicas, 13, 4, 5. O sea que la sal tiene relación con la alianza, porque la sal tiene que ver con la perpetuidad. La perpetuidad. Algo que permanece, la sal permanece. Uno no podría decir lo mismo, por ejemplo, de, qué sé yo, de unas legumbres, o qué sé yo, del arroz, o de la carne. No permanece. Por cierto, el hecho de que la sal sí permanezca, se traduce en que le da esa fuerza de permanencia a otros alimentos. Recordemos que en la antigüedad se utilizaba la sal, y todavía en algunas regiones se utiliza la sal para preservar alimentos. Por ejemplo, se sala, se sala mucho la carne, y de esa manera se evita que se corrompa. Es algo así como que la sal le está comunicando a la carne esa fuerza de permanencia, esa fuerza de perpetuidad. Entonces, por eso la expresión pacto de sal, o alianza de sal, que está indicando algo que permanece. Me encontré en una página de internet, una página que comentaba esto. Dice aquí, De alguna manera esto se da también entre los esposos que hacen su alianza matrimonial ante el Señor. Parece que algunos grupos han conservado este ritual. El hombre y la mujer traen ante altar cada uno un pequeño recipiente con su propia sal. Ante el ministro, la mezclan en un pequeño frasco. Entonces, tú imagínate, el día del matrimonio, está el varón, está la mujer, y entonces llevan los poquitos de sal y los mezclan. ¿Cierto? Ante el ministro, mezclan sus poquitos en un pequeño frasco y al llegar a casa lo colocan en lugar visible para que cuando los hijos pregunten, ellos respondan que van a divorciarse solo cuando cada uno de ellos pueda separar sus propios granos de sal de los de su cónyuge. De su cónyuge. Es decir, que la mezcla que se ha hecho entre la sal del esposo y la sal de la esposa, esa mezcla, es una mezcla indestructible, es una mezcla que cómo haces tú para saber después qué es lo mío y qué es lo tuyo. Es una imagen muy bonita que nos indica también lo que significa una alianza de sal. Como digo, la alianza de sal tiene esas dos explicaciones, porque la sal es algo que dura en su virtud, en su sabor, también, y porque la sal, cuando se mezcla la sal tuya, la sal mía, pues ya no hay manera de separarlas. Es algo que es indestructible. Otro sentido de la sal es que la sal purifica. Eso encontramos en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 16 del profeta Ezequiel, se hace una comparación entre los dos reinos que había en ese momento, que eran el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte, se hace una comparación entre esos dos reinos y lo que significa la obra de Dios con esos dos reinos, porque se les compara como si fueran dos hermanas, dos hermanas. Entonces, al comienzo de esa especie de parábola, al comienzo de esa especie de parábola de las dos hermanas en el capítulo 16 de Ezequiel, es una parábola con un lenguaje muy, muy fuerte, porque se compara tanto a Judá como a Israel con mujeres que crecieron rebeldes y que luego se prostituyeron de una manera escandalosa y repugnante. Entonces, es una lectura, es una lectura pesada, pero está en la Biblia, capítulo 16 de Ezequiel, describiendo el nacimiento de una de estas hermanas, me parece que se refiere aquí a Judá, dice, en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Parece que había esa costumbre en aquel tiempo, la sal se utilizaba de nuevo como para purificar y el cuerpecito de los recién nacidos era frotado con sal como una manera de limpiar ese cuerpo, ¿no? Y luego tenemos otro pasaje también muy ilustrativo que es del segundo libro a los reyes en el capítulo segundo. De los muchos milagros que se cuentan de Eliseo tenemos este. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, como lo ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Se la trajeron y salió al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el señor, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni esterilidad. Y efectivamente así sucedió. De tal manera que esta sal es una sal que limpia, que purifica las aguas. Una sal que sirve para hacer puro lo que antes era impuro. Entonces ahí tenemos un nuevo sentido de la sal, la sal que purifica. Todo esto tenemos que irlo conectando en nuestra mente y en nuestro corazón con la expresión de Cristo. Vosotros sois la sal del mundo, la sal del mundo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de esta sal del mundo, pues quiere decir que lo nuestro es purificar, ¿no? Lo nuestro es limpiar el mundo de toda impureza de manera que responda al plan de Dios. Un tercer sentido de sal encontramos aquí cuando se habla de cómo la sal acompañaba o debía acompañar a los sacrificios según la ley de Moisés. Y tenemos un texto del Levítico y luego tenemos otro texto nuevamente de Ezequiel que de alguna manera nos muestra en su parte final, este libro de Ezequiel, la recuperación de la alianza con Dios. Entonces, ¿qué nos dice sobre sacrificios Levítico capítulo 2 versículo 13? Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. O sea, que las ofrendas, los sacrificios tenían que ir salados porque la idea, según parece que puede entenderse, me parece que puede entenderse, la idea fundamental era que si tú vas a ofrecer el sacrificio, no es porque Dios vaya a comerse eso que tú le estás dando, no es esa la idea, sino la idea más bien es que es parte de la alianza. Entonces, al ofrecer sal con las ofrendas, se le estaba reconociendo a Dios como el Dios de la alianza. Esto conecta con el primer punto que hemos dicho, que la sal es señal de alianza. Entonces, es muy lógico que los sacrificios y las ofrendas tenían que ir acompañados de sal, indicando, esto no es que Dios esté necesitando, esta ofrenda, por ejemplo, estos cereales, no es que Dios esté necesitando este sacrificio, porque Dios no necesita de nada, sino que al untarle sal se está diciendo, esto es, esto es parte de la alianza, esa expresión de la alianza. En la recuperación de la alianza con Dios, el profeta Ezequiel nos dice, capítulo 43, versículos del 22 al 24, como parte de una serie de rituales, dice, en el segundo día, son rituales de reconsagración del templo o de consagración de un nuevo templo, en el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado y purificarán del pecado el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando acabes de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto y del rebaño un carnero sin defecto. Ahora mira lo que sucede con este novillo y este carnero los ofrecerás delante del Señor. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Entonces, la sal tenía que acompañar el sacrificio. La sal tenía que ser el recordatorio de que ese sacrificio no está indicando una necesidad de Dios, sino que está indicando la alianza que une de modo inseparable a Dios con su pueblo. Y un último punto sobre la sal aquí. La sal señala el juicio de Dios. Él convierte, nos dice el Salmo ciento siete, él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. De tal manera que la sal puede también estar indicando que Dios ha juzgado y ha declarado su condena sobre una determinada zona o incluso, como veremos después, sobre una persona. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en marismas, dice una traducción en salinas, por la maldad de los que moran en ella. O sea que esa sal que viene de Dios, esa sal que Dios envía está indicando algo muy fuerte, está indicando algo supremamente fuerte y ese algo es que que Dios ha formulado condena. Toda su tierra, nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 29, toda su tierra es azufre, sal y calcinación sin sembrar. Nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y su furor. Y dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho el Señor? ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Esto está dentro de las fórmulas de maldición propias del libro del Deuteronomio con fórmulas con las que se amenaza al pueblo de Israel, al pueblo de Dios se le amenaza si llega a ser infiel. Entonces, mira cómo esto complementa, esto complementa lo que antes se decía de la alianza. Es decir, que Dios ha querido como juntar su sal con la nuestra, ¿no? Acuérdate de la idea de la alianza. Dios ha querido como juntar su sal con la nuestra. Pero si nosotros vamos a romper la alianza con el pecado, es como si Dios tomara su propia sal y la arrojara sobre la tierra en una fórmula de maldición, haciendo estéril la tierra. Sabemos que la tierra sobre la que cae mucha sal es tierra que se vuelve estéril, tierra en la que nada va a crecer. Entonces, este es el sentido de la sal como castigo. Por tanto, dice Sufonías capítulo 2 versículo 9, Vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Moab y Amón son dos pueblos vecinos del pueblo hebreo en la tierra prometida. Campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. Una desolación perpetua. Así como la sal dijimos antes que era indicativo de una alianza perpetua, aquí la sal es señal de una desolación perpetua. Dios es capaz de separar su sal de la nuestra y es capaz de arrojarla, capaz de arrojarla para hacer estéril como fórmula de maldición, fórmula de castigo. Sin embargo, el poder del Señor puede sanar y restaurar lo que parece perdido, como las aguas salobres que son limpiadas por el manantial que brota del nuevo templo. O sea, que así como Dios puede castigar, Dios también es capaz de recuperar el agua que parecía perdida, por ejemplo, porque era agua salobre, agua que no se puede beber. Nos dice Ezequiel en el capítulo 47, cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro, y me dijo, ese es un ángel que le habla al profeta y me dijo, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar a las aguas saladas y las aguas serán saneadas. Se refiere, ese mar de aguas saladas no es otro que el mar muerto, que ciertamente tiene una acumulación de sal tan bárbara que resulta muy, muy fácil flotar en esas aguas, porque tienen una concentración de sal y por consiguiente una densidad muy superior a la del agua que conocemos normalmente, incluyendo el agua de los mares. Estas aguas, estas aguas se refieren a aguas que salen del templo del Señor, van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar a las aguas saladas y las aguas serán saneadas. O sea que, en cierto sentido, aquí hay una respuesta para la pregunta que hacía Cristo. Cristo preguntaba, bueno, si la sal pierde su sabor, ¿quién le devolverá el sabor? Pues nosotros no sabríamos cómo responder a esa pregunta, pero nos damos cuenta que Dios en su poder es capaz, Dios en su poder es capaz, ciertamente, de hacer cosas que parecen imposibles, incluyendo, por ejemplo, sanear aguas que estaban perdidas para la bebida y para la agricultura. Bueno, considero que esta explicación sobre la sal es bien interesante, nos muestra, nos aproxima, creo yo que nos aproxima un poco a lo que podían estar entendiendo los oyentes de Cristo en aquel momento. La idea es que nosotros podamos tener como una, ¿cómo podríamos llamarlo? Podamos tener como una percepción semejante a la que tuvieron los oyentes de Cristo en aquel momento. Pero avancemos, vayamos a nuestro siguiente versículo, porque todo esto es solo del versículo 13. Vámonos al siguiente versículo, lo tenemos aquí, dice, Fimeis este Tofos tu Cosmo, vosotros sois Tofos tu Cosmo, la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, Cosmo, Cosmos es el mundo, o dunatai polis cribenai epano horus keimene. O dunatai, dunatai significa poder, ¿no? No, no puede, no se puede, polis cribenai epano horus keimene. Polis es una ciudad. crübenai, 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 significa ser ocultado, viene del verbo cripto, está en voz pasiva, es como un infinitivo pasivo. No puede ser ocultada una ciudad, cripto, por supuesto, es la misma frase que encontramos con la, por ejemplo, con la criptografía, algo, o también se habla de algo críptico, algo críptico es lo que está así como, como oculto. También en nuestra época se habla de las criptomonedas, que son monedas que utilizan sistemas de codificación, típicamente sistemas de cadenas de bloques para, pues, para esconder información, concretamente para esconder la información de quién es el verdadero dueño, por ejemplo, de una moneda, cripto. Entonces, dice Jesús, no puede una ciudad ser ocultada epano horus keimene. Keimene significa situada, epano horus, sobre, por encima de horus, es un monte. Ahí viene la orografía. La orografía está indicando precisamente esa, esa montaña, ¿no? El mapa orográfico, me acuerdo yo por allá en mis años de escuela, ¿no? Cuando le dicen vamos a hacer el mapa orográfico de Colombia, es decir, vamos a mostrar las montañas, ¿no? Las montañas que aparecen ahí. Fimeis este tofos tu cosmos. Udina taipolis criven ahí epano horus keimene. No puede ser ocultada una ciudad puesta sobre una colina o en la cima de un monte. ¿Cierto? Bueno, la, aquí aparece, pues, en este versículo aparece la segunda expresión, la segunda expresión que caracteriza este pasaje bíblico. Antes teníamos la sal y ahora tenemos la luz. Sobre la luz es un poco más, es un poco más que podríamos decir, es un poco más sencillo captar el significado, pero vale la pena recordar aquí de una manera casi diríamos informal, de una manera cursoria, vale la pena recordar algunas de las alusiones a la luz que aparecen en la Sagrada Escritura, que son muchísimas. Al principio de la creación en Génesis capítulo 1, la primera expresión de la creación es, dijo Dios, haya luz. Y es interesante en ese pasaje del Génesis darnos cuenta que esa luz no se refiere a la luz del día, por ejemplo, ni se refiere a las lámparas que podemos encender nosotros o las antorchas, porque de hecho la creación de los luceros, el sol que alumbra el día, la luna que alumbra la noche, eso va después. Entonces que haya luz, esa luz que aparece al principio tiene un significado indudablemente más profundo, un significado que algunos incluso llaman un significado místico. es un significado que algunos entienden como que toda la creación es luz. Esa luz también es una alusión en interpretación de otros, es una alusión a la presencia del logos, ¿no? Relacionando Génesis 1 con el Evangelio de Juan capítulo 1. En el mundo estaba, ¿cierto? y todo fue hecho por medio de ella. Entonces esa luz que está como presidiendo toda la creación corresponde al logos, corresponde a la palabra divina que es la que va a dejar su sello en toda la obra creadora. Luego tenemos otras expresiones sobre la luz. Por ejemplo, encontramos en los salmos cuando se dice lámpara es tu palabra para mis pasos. Ese es el camino de la luz de tal manera que el que vive en la alianza, el que sigue el camino de la alianza, pues está siguiendo el camino de la luz. Ese es el camino de la luz. Y esa esa luz es indispensable. Esa luz es la que permite que no tropecemos. Es la luz que permite también que no seamos engañados porque en medio de las tinieblas uno no sabe por dónde va a venir o de dónde va a venir un golpe, de dónde va a venir un ataque. Pero en cambio cuando hay luz pues uno está vigilante y por lo tanto uno está despierto y uno está en capacidad de defenderse. Encontramos también la luz cuando se habla siempre que se menciona la creación. Por ejemplo, en el libro de Job cuando se habla de la creación nuevamente por allá a la altura del capítulo 38 de Job vuelve y se menciona la luz como algo que caracteriza las obras de Dios. Mucho después el apóstol San Pablo nos va a decir nosotros somos hijos de la luz, nosotros no somos hijos de las tinieblas y tenemos que aprender a obrar como hijos de la luz. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan el que obra la verdad viene a la luz y también nos dijo yo soy la luz del mundo, expresión que indudablemente le da una fuerza especial al versículo que estamos examinando aquí el versículo 14. En latín no tenemos ninguna sorpresa especial vos estis luxmundi non potes chivitas abscondi ser escondida supramontemposita una ciudad puesta sobre un monte no puede ser escondida. y luego nos habla ahí nos habló de la ciudad y aquí nos habla de la lámpara Udé cayusin cayusin lignon cay titheasin auton hypoton modion alepiten lignian cay lampei pasin toisen toikia Udé tampoco cayusin lignon cayusin encender no, no, no destacamos aquí todas las palabras porque el vocabulario pues es amplio y puede resultar un poco recargado pero cayusin es encender hacer arder Udé cayusin o cayusin para pronunciarlo mejor Udé cayusin lignon lignon bueno lignos una palabra de género masculino significa una lámpara lámpara pues es femenino en castellano como género gramatical el género gramatical griego de lignos es masculino Udé cayusin lignon cai titheasin auton hipoton modion titheasin en voz pasiva viene del verbo tithemi perdón y titheasin está en plural no encienden una lámpara y la ponen titheasin auton hipoton modion titheasin titheasin poner situar darle un lugar no encienden una lámpara y la ponen hipoton modion modios es lo que traducen aquí por celemín que era el modios el modios era un recipiente un recipiente que tenía más o menos una capacidad como de unos siete litros una cosa parecida y era un recipiente que se utilizaba no para medir líquidos aunque yo lo dije aquí con litros no para medir líquidos sino para medir volumen por ejemplo de algo seco como por decir algo un volumen de trigo entonces el trigo que cabe en un modion eso es eso es una medida eso es una medida de trigo por supuesto si uno piensa en unos seis y siete litros de trigo piensa en el volumen de eso pues es una cantidad apreciable de trigo por ejemplo para una familia entonces un celemín que es la traducción directa de modios un celemín es una es una cantidad es una porción suficiente de trigo por ejemplo para alimentar a una familia probablemente por cerca de una semana es una cantidad apreciable de trigo pero aquí dice ticeacin es decir no encienden una lámpara y la ponen cupotonmodium debajo del del modio debajo del celemín porque claro como es un recipiente una especie haz de cuenta con una especie de canasta una olla pero es un recipiente sólido resistente no tanto como una canasta entonces este recipiente se puede guardar en la casa se puede tener en la casa y seguramente se pone boca abajo lo que diríamos entonces Cristo está diciendo que el no se pone debajo de ese es decir de ese ponerlo ahí debajo no tiene sentido cierto alepíten lujnía lujnía es el candelero el lugar pues propio para poner una lámpara o una antorcha cae cae lamp y pasen y brilla cierto y brilla pasen y brilla y brilla y brilla en voz en dativo perdón en dativo está indicando los beneficiarios de esa luz y alumbra pasen todos y brilla en toikía alumbra para todos los que están en la oikía oikía es la casa entonces cuál es el contraste que tenemos entre el versículo catorce y el versículo quince el versículo catorce nos está indicando la ciudad la ciudad que no se puede esconder es decir aunque quisiéramos esconderla no podríamos esconderla esa es la ciudad pero luego luego tenemos la lámpara cuál es la diferencia entre la ciudad y la lámpara que la ciudad no se puede esconder en cambio la lámpara sí se puede esconder y ambas comparaciones se refieren a nosotros los discípulos de cristo y eso sé qué significa que en un sentido nosotros no nos podemos esconder es decir tarde o temprano se va a notar que somos discípulos de cristo para bien o para mal en un sentido no nos podemos esconder y en otro sentido sí nos podemos esconder si nosotros ocultamos la luz que hemos recibido de aquel que es la luz como bien decimos en el credo luz de luz dios de dios dios verdadero dios verdadero luz de luz ¿no? entonces juntos es decir de la misma manera lampato brille juntos lampato tofoshimon así brille la luz de ustedes en proscen un adverbio que hemos encontrado ya en otros pasajes en proscen significa delante o por delante o ante entonces juntos lampato tofoshimon en proscen tonantropon delante de los hombres o sea cristo nos está invitando mira se van a dar cuenta de que tú eres discípulo mío tarde o temprano entonces ya que lo van a saber pues brilla delante de ellos y como como hemos de brillar jopos idosin jopos para que idosin para que vean jimón takalá erga entonces jimón es de vosotros takalá erga erga ergon es es una obra ese es el sentido de ergon es una obra entonces lo que está indicando es una nuestras obras nuestra manera de actuar pero es kalá kalos significa bello o significa bueno bueno y bello realmente se confunden en la palabra kalos en el adjetivo kalos en griego entonces takalá erga es vuestras buenas obras pero también es vuestras obras bellas porque cristo nos invita a que tengamos una una vida bella una vida bella yo creo que esto es bueno recordarlo sobre todo después de aquella frase me parece que es de dostoyevsky cuando dice solo la belleza salvará al mundo la belleza tiene algo eh que es supremamente potente supremamente potente entonces cristo nos está diciendo aquí que brillen nuestras obras buenas bellas para que hopos idos para que viéndolas kai doxasus doxatzo significa fíjate de nuevo la terminación aquí con tzo si la terminación con tzo entonces a ver donde la tenemos aquí doxatzo doxa es es la opinión pero en el lenguaje bíblico siempre se refiere a una opinión positiva entonces la doxa es es la buena o la buena fama doxatzo es dar gloria es glorificar es reconocer el bien entonces kai doxasus y den gloria a vuestro padre vuestro padre del cielo que es una expresión pues muy propia de san mateo entonces interesante en este tema de la luz interesante en el tema de la luz darnos cuenta que se está haciendo referencia por una parte a que el cristiano no se va a poder esconder porque se le va a notar que es cristiano para bien o para mal pero cristo quiere decirnos mira aunque veas aunque veas aunque se va a saber que tú eres cristiano pues que se sepa por una causa buena que se sepa porque tus obras son buenas y son bellas bueno esta es una una presentación de este precioso pasaje son solo cuatro versículos del 3 y el 16 de san mateo pero cuantas hermosas enseñanzas nos dejan gracias por estar aquí que Dios nos bendiga y hasta la próxima con el favor del Señor que Dios nos bendiga